Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal una vez más. Bueno, ya veis en el título de qué va este vídeo, os quiero enseñar mi cambio de look. No va a ser nada llamativo, ya os lo voy avisando. Y resulta que lo hice ayer. Ya veis que no se nota prácticamente nada. Se nota que me corté el pelo, la próxima semana veréis cómo me corto el pelo, porque ese vídeo sí que lo he grabado y lo subiré al canal la próxima semana. Pero antes me parecía más interesante subiros el vídeo de cómo me hago estas supuestas mechas balayas. A ver, deciros que el pelo ya me lo teñí, bueno, me hice las supuestas mechas ayer. Como veis no se nota prácticamente nada. Y el motivo es porque yo creo que me cogí un color demasiado oscuro. Aunque la caja pone que es rubio claro, yo me cogí este color de aquí del Mercadona y ya veis que pone que es rubio. Pero debería de haberme fijado antes de que... Y el color me iba a quedar así, a un castaño le queda así entonces. Pues por eso no se me nota prácticamente nada. Así todo se me nota algo más de lo que vosotros estáis viendo en cámara. Se nota que lo tengo un pelín más claro de lo que lo veis en cámara. Pero como yo tenía miedo que me quedara muy rubio, lo que hice fue hacerme unas mechas muy 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 sutiles y lo eché prácticamente solo en las puntas. Y os digo que no se apreció prácticamente en el móvil, pero que en la realidad se nota más. Lo que pasa es que ya os digo que lo subí demasiado poco. Entonces, voy a repetir el proceso hoy. Esto os lo grabé ayer, pero bueno, lo hice por la noche, se veía bastante mal. Así que como voy a repetir el proceso hoy, he decidido subiros al canal lo que haga hoy. O sea, la segunda tanda de tinte. Como el proceso va a ser el mismo, pues bueno, así lo veis vosotros con mejor luz. Y realmente, pues bueno, vais a ver paso a paso el cambio. Voy a subiros un clip de cómo estaba al principio, el clip de cómo está ahora y a ver cómo me queda el pelo en la segunda tanda que le dé de tinte. Igual me queda muy parecido porque realmente es el mismo color, color sobre color, pues va a quedar parecido. Lo que pasa es que me lo voy a subir un poco más arriba. Es que no sé si se nota del todo, pero yo me lo apliqué más o menos hasta aquí. Entonces quiero subirlo más porque las mechas balayas, lo que se supone que son, son mechas que tienen la punta teñida y luego pues que llegan no hasta la raíz, pero sí más arriba que las típicas californianas que son hasta la mitad del pelo. Entonces os voy a enseñar el paso a paso de cómo lo he ido haciendo. Aunque no se note mucho en el móvil, sí que en la realidad, perdonad, en la realidad sí que se nota algo más. Y yo creo que con un tono más claro me quedaría mejor. Pero bueno, la técnica, con enseñaros cómo se hace, vosotros os cogéis el tono que más se adecue a vuestro color de pelo y ya está, no tiene mayor ciencia. Yo simplemente os recomiendo que os pongáis guantes. Yo, bueno, tenía guantes por casa porque, claro, los que venían en la caja los gasté ayer. Y qué más os tengo que decir. Yo voy a utilizar papel albal, que es lo más típico y lo que tenía por casa. Tengo aquí la mezcla vacía, no sé por qué, bueno, es lo que me sobró de ayer. El tarro este es de Mercadona, creo que vale alrededor de un euro. Y el pincel lo mismo. Y qué más os puedo decir. La ropa. Os recomiendo que os pongáis una toalla o un plástico. Bueno, yo una camiseta vieja porque realmente no me importa mucho mancharla. Y nada, voy a enseñaros un poco cómo lo voy haciendo para que veáis más o menos cómo creo que se hace. Ya os digo que no soy peluquera, no soy nada experta, no tengo mucha idea de si lo que hago lo hago bien o no. Que no se me escandalice ninguna peluquera. Pero bueno, para hacérnoslo nosotros en casa yo creo que está bastante bien, que podéis probar. Podéis hacer como yo, que me cogí como un tono muy parecido a mi pelo. Y como he visto que me las arreglaba bastante bien, pues si lo repito el proceso dentro de unos meses, más adelante, me vuelvo a animar o lo que sea. Pues me puedo animar con un color más claro si es que me apetece. Que yo la verdad es que os doy bastante de utilizar cosas bastante sencillas. No me gusta tampoco que se me marquen muchísimo las mechas. Mirad la diferencia, sí que se nota algo. ¿Veis cuál contraste con mi raíz? Lo que pasa que es tan tan sutil que o me pongo el pelo hacia arriba o no se nota. Bueno, yo lo que hago es coger el papel albal, me cojo un cuadro grande y lo divido en dos. Porque vi ayer que me las arreglaba mejor así. Que con cachinos así me las arreglo mejor. Son pequeños, pero así hago las particiones más pequeñas y listo. No sé cómo se verá en el móvil porque yo voy a estar pendiente de lo que hago más que de lo que grabo. A ver si la voy a liar todavía. Así que nada, voy a ir haciendo y voy a ir subiendo los clips que quiera que se ve mejor. Y bueno, me arreglo mucho mejor con esta parte, con la derecha, que con la izquierda creo que era. Hay una parte con la que me arreglo peor, vamos. Pero bueno, eso supongo que a todo el mundo le pasará. Y nada, voy a ello. Lo que hago, las mechas balayas, me arreglo mejor vosotros hacerlo en el papel albal si os arregláis bien. Pero yo a veces no me arreglo bien en el albal. Entonces, lo que se supone que hay que hacer con las mechas balayas es, primero, teñir bien bien las puntas. Entonces, teñís bien las puntas hasta donde queráis subirlo vosotros. Yo me voy a teñir esto. Descargáis bien el producto sobre las puntas y luego, con el penito este en vertical, hacéis trazos así en vertical sobre vuestro pelo. ¿Veis? Mirad. Así. En vertical. Y lo subís hasta donde vosotros queráis. Se supone que no llegan hasta la raíz. Que sí son más altas que las californianas, pero que no llegan hasta la raíz. Así que subirlas a donde os parezca. ¿Veis? Las puntas bien impregnadas y luego el resto del pelo con trazos en vertical. Y ahora ya sí, lo voy a cerrar aquí. Y nada, simplemente repetir el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya está. Ya veis que es súper sencillo, que no tiene ningún misterio. Ahora ya terminé. Así que yo os diría que os esmeráis un pelín más que con el resto del pelo con la última capa, que es la que más se ve. Hacerlo como mejor os arregléis. Si queréis poner el papel albal y hacerlo sobre el papel albal como las peluqueras, pues mejor. Pero yo es que me las arreglo mejor con las manos. ¿Qué más? El flequillo ya veis que yo no me lo toco porque como no me llegó a la raíz, pues no me es necesario. Y nada, espero que hayáis visto bien la técnica. Que ya veis que es muy sencillo, simplemente es cubrir bien las puntas y luego subirlo hasta donde vosotros consideréis haciendo líneas verticales. No hay que llegar a la raíz, o se supone que en las mechas balayas no se llega a la raíz. Y bueno, que queden más marcadas o no, depende del color de tinte que vosotros compréis. Yo me cogí un color de tinte bastante parecido a mi color de pelos, como un tono o dos más claro que mi pelo. Entonces a mí se me nota muchísimo menos de lo que igual debería notárseme. Simplemente la cosa es coger un color pues más marcado. Yo como quería algo bastante natural, pues bueno, me cogí el color que me cogí. Y nada, esperar media horita. Yo los últimos cinco minutos de esta media hora que hay que esperar, luego le aplico secador para que le dé un poco de calor y a ver si así se absorbe un poco más el tinte. Se coge un poco mejor. Y nada, luego lavar el pelo y a esperar resultados. Ya os enseñaré a ver qué tal me queda en esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!